El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo para todos los televidentes. Los saludamos hoy desde las instalaciones del Gimnasio Municipal de Tocancipá. Un espacio abierto para todos ustedes y que hoy el Instituto de Deportes de Tocancipá nos permite hacer nuestro programa de Academia Fitness. Quiero invitarlos a que conozcan este gimnasio, sus instalaciones y de todo el material y las metodologías que dispone para que la población de Tocancipá inicie sus procesos y entre en un estilo de vida saludable. Acompáñenme. El Gimnasio Municipal de Tocancipá es un espacio del cual dispone el municipio desde hace más de siete años. En este momento es el epicentro de preparaciones físicas para cada una de las escuelas deportivas, generación de un estilo de vida saludable para la población en general y hoy nos encontramos también en las instalaciones en donde ha sido adecuado un espacio para que la población pueda trabajar de manera adecuada por temas de pandemia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, espacio disponible, manejando todos los lineamientos que por ley se exigen esta pandemia y van a conocer un poquito de las instalaciones. Como les había comentado en este momento, el Gimnasio Municipal es epicentro de preparaciones físicas de las escuelas de formación. En estas instalaciones vienen los deportistas de las diferentes ramas deportivas del municipio hacer su preparación física con cada uno de sus instructores. Tenemos las escuelas de fútbol, microfútbol, atletismo, porrismo, gimnasia, patinaje, entre muchas otras que hacen uso de las instalaciones para que sus deportistas puedan tener la condición física necesaria para traer todos esos campeonatos que vienen trayendo desde hace muchísimos años. De igual manera, el Gimnasio Municipal está abierto para todo el público. Disponemos de material para que todos ustedes puedan asistir y generen un estilo de vida saludable. Procesos tenemos como pérdida de peso, aumento de masa muscular, tonificación, fortalecimiento. Tenemos también por cuestiones de salud. Y de igual manera que en otros centros de acondicionamiento físico realizamos una valoración física en donde la persona nos pone a disposición la información pertinente de cuál es su objetivo, de todas las patologías que pueda llegar a tener, para que nosotros como profesionales podamos tener en cuenta y realizar su respectivo proceso, un seguimiento y promover la salud en esa persona sin llegar a incurrir en cosas negativas por su condición física de salud o un estado en general. Bueno, van a conocer un poquito del espacio que manejamos en este momento en las instalaciones del Gimnasio Municipal. Aquí podemos encontrar una zona mayormente dedicada para el trabajo de tren inferior, la zona de la pierna. Contamos con un leg extension, una extensión de quadriceps, una sentadilla Smith, una hack de 45 grados, un curve de femoral, una máquina de adopción, tenemos una máquina de pantorrilla y una sentadilla Sisi que hacen parte del proceso para el entrenamiento de nuestro tren inferior. Cada una de las máquinas lleva como acondicionado una estampa donde se explica la metodología de entrenamiento y de igual manera la persona encargada en la guía de las personas pues está disponible para que ellas aprendan a manejar cada una de estas máquinas. Así que el material de trabajo de nuestro tren inferior en el Gimnasio Municipal es muy completo. Por otra parte, contamos con material también para nuestro tren superior, contamos con bancos libres para trabajo de zona de pecho y otros grupos musculares. Y a mi respaldo hay una máquina multifuncional que funciona con poleas, la cual nos permite hacer un trabajo para espalda, bíceps, tríceps, entrenamiento de nuestro tren superior y algo de nuestro tren inferior ya que la multifuncionalidad del aparato nos permite trabajar hasta la zona de las piernas. Entonces, este trabajo y este material también es muy completo y está aquí en el Gimnasio Municipal. Y bueno, para la gente que se lo ha preguntado, claro que no nos podía hacer falta la parte del trabajo cardiovascular. El Gimnasio Municipal cuenta con un material para actividad cardiovascular de alto rendimiento. Tenemos a mi respaldo tres elípticas de tráfico pesado, las cuales me permiten hacer un trabajo de cardio subiendo la resistencia, leyendo mis pulsaciones cardíacas, mostrando un gasto calórico, entre otras funciones. Tenemos también una caminadora de tráfico pesado, la cual me permite moderar la velocidad de trabajo, llegar a un tope máximo de correr o simplemente una caminata me permite subir la inclinación de la máquina y poder así también hacer un trabajo cardiovascular de alto rendimiento. Y en la parte superior de la edificación tenemos una zona para manejo de spinning o tenemos unas bicicletas disponibles para que podamos hacer un trabajo cardiovascular también. Bueno, espero que les haya gustado este programa, que les haya gustado conocer las instalaciones del Gimnasio Municipal. A las personas que no las conocían, ahí se las presenté y a las personas que ya hacen parte del Gimnasio Municipal o que ya lo conocen, se pudieron haber dado cuenta que contamos con material y espacio diferente. Así que están todos bienvenidos a ser parte de los procesos que tenemos en el Gimnasio Municipal. Ya saben que tenemos trabajo de tren inferior muy completo, trabajo de tren superior muy completo, una mancuarnería y pesos diferentes muy completos, un trabajo cardiovascular muy completo y esperamos que todos ustedes empiecen a ser parte de cambios y generen un estilo de vida saludable. Síganos acompañando en todos y cada uno de los programas que tenemos para Academia Fitness con el fin de brindar un poco de información, un poco de conocimiento para que todos ustedes entiendan cómo pueden llegar a cumplir sus objetivos de una manera óptima, sin perder el peso, sin incurrir en cosas que de pronto sean lesivas o vayan en contra de su salud o de su estado físico. Recuerden que la actividad física es indispensable para el ser humano y nos va a liberar de muchas cosas y nos va a traer muchos beneficios. Así que los espero en el Gimnasio Municipal. Pásense, averigüen toda la información, conozcan las instalaciones de manera presencial y estamos para servirles. Nos vemos la próxima. Chao, chao. ¿Estás viendo? APT, creando para ti. APT, creando para ti.